Salgo, pero atención, salgo buscando mi pareja, no salgo sin mi social, no salgo aquí, yo salgo hacia ella, aunque la tengo lejos, pero la voy a buscar a ella, ¿vale? La busco, ¿eh? Muy importante chicos, mi casa, su casa, bien, y vamos, uno, pivot, paralelo, junto, pivot, atrás, paralelo, volvemos, No hay fuerza aquí chicos, ella está saliendo aquí para mantener este círculo, ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez para que damos el cambio, ¿vale? Hacemos uno hacia nuestra izquierda del hombre, la derecha de la mujer, ¿vale? El hombre, el hombre debe de pensar en el lado que está mandando el molinete a la mujer. ¿Por qué? Si opustan las figuras y opustan los adornos, ¿no? Yo tengo que saber constantemente dónde está la mujer. Yo tengo que saber constantemente dónde está la mujer. Yo tengo que saber cada una de las segundas, ¿dónde está la mujer? ¿Por qué? Porque puedo hacer barridos, patas, cortes. No hay mucha gente, esa es la mujer. Y es aquí donde lo hacemos todos. Y esto, ¿visto? Vale, vale. Y ahora ella y yo le hago una sacada, vale, en el paso adelante es cuando puedo, si hace un parámetro, si ella va atrás, adorno, y corto, si ella se mueve en el correcto, cuando se mueve en el correcto, cuando se mueve en el correcto, yo sé donde ella está en todo momento, es un ejercicio que se puede hacer para conocer cómo estoy llevando a la mujer, muy importante para los chicos, en el movimiento chicos, siempre que la mujer vaya hacia atrás, aquí es cuando se le puede acompañar. Eso lo estoy diciendo para que realmente lo importante tanto para la mujer como para los chicos, el aprender de moda. Bien, una vez dicho, ¿dónde podemos cambiar la lesión de los molinetes? ¿Dónde podemos cambiar la lesión de los chicos? Para no romper el país cuando vamos bailando. Pero que hay chicas que pueden darnos vueltas, pero si a lo mejor atrás se va a marear. Como siempre, lo que queremos es que la chica, le vamos a cambiar la dirección del molinete. Sobre todo en los pasos, correcto. En el paso hacia adelante o en el paso al detrás. ¿Vale? El paso hacia adelante es este, paso hacia atrás es este, paso hacia adelante, le cambié el tiro. 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 ¿Vale? Ahora, paso hacia atrás. Paso hacia atrás. Paso hacia atrás. Tenemos que aprovechar el hombre el movimiento de su pivote. Por eso es muy importante que la chica pivote, si no sale todo muy de izquierda.